Por más de 10 años recorrí Guatemala, gracias a todos los guatemaltecos por las muestras de cariño, eso lo llevaré siempre en mi corazón, es mi compromiso hacer bien las cosas para nuestro país. Zacatepeque, orgullo nacional, sus calles son relato de nuestra historia, su gente noble, honrada y trabajadora, pero en Zacatepeque se ha podido observar un problema, un problema que también afecta a toda Guatemala. Don Carlos es adulto mayor, entregó toda su vida para sacar adelante a su familia y con su esfuerzo aportó a nuestra nación. Lo conocí porque vende helados y le pregunté por qué hacía eso en lugar de estar retirado y me explicó que su pensión no le alcanza para sobrevivir. Zacatepeque merece estar mejor, hay tanto por hacer que no voy a parar hasta conseguirlo. Para gobernar Guatemala hay que conocerla. Valdisón, presidente, líder.